Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos. Hoy, cuatro cositas que os quiero contar. Vamos con la primera. Ya sabéis que se va a hacer una peliculita de la amiguita del Joker, porque eso ya ha salido a mierda. Y como sabréis, ya se ha dicho, ya se ha comentado, ya se ha fomentado. No va a haber un puto hetero ahí, ni de barman, ni de barrendero va a haber un hetero ahí, nada. Ni un puto hetero, ahí no va a haber un puto hetero, ni nada. ¡Pum! Todos bis, tris y mariguitas para arriba. Por joder. Gente como... Como máscara negra, ya sabéis quién es. Un maligno, un áster de mierda esos. Muy macho, muy macho, pero en esta pelicula va a ser gay. ¡Oh! Va a ser más gay. Vamos, que aquí tenéis al negro de... Del bandicón. Digo, del bandicón 2. Del Facebook. Aquí el negro del Facebook. Michumi. Michumi. Envidiosas. Todos maricones. Incluso ese... Adesino criminal. Que cada vez que se carga... A un maricón, se hace un corte en el bracito. Que tiene que tener... Ya el cuerpo como el mapa de Andorra. También va a ser... Van a ser amantes. Míralo bien. Míralo. Lo bien que tiene que tener. El guionista. Que va a ser un... Vamos. Va a la película a ser un... Vamos. Va a ser... Va a ser... Le van a dar... Le van a dar... Dos gollas. Le van a dar dos gollas. Dos gollas le van a dar... A una película americana. Dos gollas. Dos gollas y... Y lo que le tengan que dar al... Al guionista. Porque... Un tío. Con máscara negra. Que la hostia. De los gángsters. Estamos hablando de un kingpin. De la DC Comics. Se enamora de un puto psicópata de mierda. Que son novios. Vamos. Que son chunguí chunguí chunguí. Vamos. Y lo demás que son todos mujeres. Todos bolleras. Va a ser... Va a ser... Va a ser un peliculón. Vamos. Ya veo a todos los... Ya veo a todos los... A todos los... Los jóvenes viendo esa película entrando a Moárez. Entrando a ríos... A ríos y continentes. Vamos. Todos para adentro. Vamos. Vamos. Sigamos. Vamos a ver. Porque... Esta noticia igual no... No puedo decirlo porque... Está igual... Creo que... Que... Preguntar a mi novio Kakratos. ¿Por qué no me sé el... El... Ahora mismo? No me sé el... Vamos a ver si está Kakratos en línea. Vamos a ver. Ustedes perdonaran. Parece que sí. Que está en línea Kakratos. Vamos a hacer la llamada. Vamos a ver. Uy, que poco veo sin gafas. Uy. Vamos a ver si está. Porque luego no está. Si está. Está en la llamada. Uy. Que emocionante. Señor León. Señor Kakratos. Maricón. Que me digas tu maricón tiene gracia. Kakratos. Bueno, ¿qué me dices? Kakratos. Oye, Kakratos. ¿Cómo se llama el sargento de... De esto, de... De la serie. Jeff Force. Jeff Force. ¿Qué? ¿Comandante Jeff Force? No, sargento Jeff Force. Sargento Jeff Force. Muchas gracias, cariño. Te quiero mucho. Adiós, maricón. Oye, escúchame. Adiós, maricón. No, no. Estamos en directo. Adiós, maricón. Pues... Sargento Jeff Force. El que va a ser de padre de la sirenita negra, que es una... Es sensacional. Es sensacional e increíble. Porque ya sabemos que en el fondo del mar es cuando mata el sol. Los rayos solares, querido amigo Mariquita, es donde mata el sol. Vamos, esto es increíble. Tú, si fuera un sireno, totalmente maricón. Está por debajo el agua, ¿no? Porque bueno, encima la huele. Por encima la huele. Tiene que estar por debajo. Y los sirenos y las sirenas, que son unas pellejas y se enamoran de los marineros. Y los marineros no hay que tocarlos, ¿eh? Los marineros no hay que tocarlos. Nos tocamos nosotras. Nosotros no nos tocamos de los marineros. Guarras. Vas por de ojo al agua. Los rayos solares te dejan totalmente negro. Y el que no quiera crecer lo que reviente. Por eso el sargento como este, como mi Charlie, son negros. Porque los rayos solares llegan hasta el fondo del mar y se ve de puta madre. Por eso, por eso, los buceadores no llevan linternas porque se ven de puta madre. Eh, se queda claro, ¿no? Y por eso las sirenitas negras. ¿Lo han comunido ustedes? Tú tampoco. Vamos con la tercerita cosita que les quería contar. ¿Por qué, coño, la 007 va a ser mujer y de color? Tócate los cojones. Muy bien. El macho, el macho, el macho ese que había que cogerle y darle bien a así. Porque mataba a todo hijo puta que veía. Y no dejaba sin hombres. Entonces, nos dejaba sin nuestros hombres porque ese cabrón mataba a todo lo que tenía pene. ¡Ey! Pobrecito señor. ¡Ey! Lo dejó en la última película. Y dejó su edifico el... El... La matrícula de 007. De 007, mariguitas. Y... Ahora ha venido esta chica. Esta chica de color. Y ha dicho... ¿Me puedo apuntar? Y ha dicho sí. Sí. Por favor. Y... Porque... No es un futbolista que le dejan el 007. Porque sí. Porque ha sido el más grande. No. Se la van a poner a una chica... De color y negrita. Me parece una cochinada. Me parece una cochinadita. ¿Por qué ya no se nos ha acostumbrado a ese macho viril? Que se iba con todo. Con todo. Y iba a su pectorro. Y si no sé qué. ¿Por qué no le han dejado a sargento Jefford también? A este pedazo de macho. Míralo. Míralo. Esto no tienes tú. Esto no tengo yo. Yo tengo una barriguita que parece que estoy embargado. Que digo... Ay, perdón, perdón, perdón. Que estoy... Estoy poco poseído. ¿Qué hora es ya? No. Yo ni... 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 ¿Por qué? ¿Por qué le ha tocado a una mujer y de color? ¿Es que no le tocaría siempre a una mujer y de color? No. No. Espera, es que le jode la luz a mi negro, sí. Vaya por Dios. No le toca siempre ya a una mujer de color hacerlo todo ya, ¿eh, mariguitas? No lo sé. ¿No hay más raza en este puto mundo? No está la... 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 La mujer... La mujer está la mujer roja pache. No está la mujer... Yo qué sé. ¿Chinos? ¿Japoneses? ¿Moros? Bueno, no lo sé. Ya no aguanto. Lo siento, señores. Ya es que ya no aguanto. Ya esto ya me revienta ya, señores. He intentado hacerlo, pero ya no aguanto. Pero... Llevar estos temas con un poco de más de... De... De aguante con el señor Cacratos. Irá más que decir. Tantas gilipolleces ya son. Y la última... Que la voy a tomar con un poco de masilidad... Es que... El Mortal... Del Mortal Kombat. Esto sí que me duele. Lo demás... Lo demás me lo tomo como... Una gilipollez. Pero esto sí que me duele. Después de que los del Mortal Kombat... Quitasen las... Las... Curvas... A las luchadoras... Recordemos el 9. Recordemos el 10. Que no tenían curvas. Y el 11. Que ya parece que... Pues ahora... Les van a decir... A los del Mortal Kombat... Que pongan... Eh... Luchadores... Del gremio. Si había uno... Que era el sobrino de... Kung Lao. Que era de la cena enfrente. Pero no, 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 no. Quedrán muchos más. Muchos más. ¿Qué cojones uno? Quedrán muchos más. Quedrán... Y le he oído ahora en el... Facebook. Que quieren a... A los más... A los más conocidos. Que no son otro que Scorpio ni su cero. Por el amor de Dios. Si son los únicos que merecen la pena. De verdad se ha vuelto tan loca. La historia... Que la única... Que lo único interesante... Que le veo del... 9... Al 11... Es la historia de... Scorpio ni su cero. Y los quieren... Poner en la cena enfrente. No me jodas. Con todo el respeto que le tengo yo... A... A todo... El este... A toda la adicción sexual. Pero coño no me... Que se inventen sus luchadores. Que se inventen esto. Coño. Joder... Ya lo hicieron en dibujos animados. Que se inventaron a tres... A tres galles. Coño. No me acuerdo cómo eran los dibujos. Tenían su gracia. Joder. Y no se... Y no se metían con ningún... Joder. O una de un... De un chico de color que también era de la otra acera. Inventaos vuestros... Vuestros rollos. Coño. No os metéis en la cocina de otros. Joder. Bueno. Con este pensamiento os dejo. Muchas gracias. Y... Que descansen. Espero no haber faltado el respeto con mi imitación. Respeto a nadie. Me ha sido sobre el... Sobre... El buen rollo y todo eso. Buenas noches. Buenas tardes. Buenos días. Y que descansen. Me cago en el misterio. Buenas tardes. A general sucesitar. A general sucesitas si contats enと思います. Hay más. Lo he celeano. Lo he vitro. Lo he vitro. Gracias por ver el video.